Todas las mañanas La radio impacta De la mano de Cristian Bianciotto En Hablando Claro Generando la información Y el análisis de los hechos De la ciudad, el país Y el mundo El gran equipo periodístico de Hablando Claro por Mundo Sol Desde los estudios de Oviedo Press Multimedios Lunes a viernes De 7 a 11, 30 horas Hablando Claro con Cristian Bianciotto Por la 91.9 Mundo Sol Hola, buenos días Hoy es miércoles 25 de septiembre Del 2024 Hablando Claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto Hoy 25 de septiembre Miles de aspirantes Docentes en Paraguay Se enfrentan a una jornada crucial De exámenes para formar parte Del Banco de Datos de Docentes Elegibles Este paso es clave para acceder a cargos Dentro del Ministerio de Educación Y Ciencias Sin embargo La sombra de la duda Persiste ¿Será esta prueba Una verdadera oportunidad Para la meritocracia? ¿O se verá manchada Una vez más Por las influencias políticas? El reciente escándalo De filtraciones De las evaluaciones Del MEC Que obligó a la suspensión De exámenes meses atrás Expuso el frágil Estado del sistema La posibilidad de fraude No solo puso en duda La transparencia del proceso Sino que también refleja Una realidad más profunda El acceso a cargos públicos Y en particular A posiciones docentes Ha sido históricamente Objeto de manipulaciones políticas No es un secreto Que en muchos casos Los nombramientos docentes Responden más A recomendaciones partidarias Que a las competencias De los candidatos docentes Un caso reciente Que ejemplifica esta distorsión Fue el del chofer Del senador Beto Velar Quien contaba con rubros docentes Sin haber pasado Por un concurso Esta situación No es aislada Sino una muestra Del clientelismo político Que permea el sistema educativo Y la función pública En general Cuando cargos tan importantes Como los docentes Quienes son responsables De la formación De las futuras generaciones Son ocupados por personas Sin la preparación adecuada La calidad educativa Del país Se ve comprometida Ahora bien El regreso De las evaluaciones Plantea Una pregunta Crítica ¿Existen garantías De que esta vez El proceso Será limpio Y transparente? ¿O seguirán Prevaleciendo Las influencias políticas Para favorecer A operadores De los partidos? Es una interrogante Que la ciudadanía Y especialmente Los docentes Con vocación Se hacen Con preocupación El control riguroso De las pruebas Es fundamental Pero no suficiente Es necesario también Un compromiso Firme Del Ministerio De Educación Para blindar El sistema educativo Contra las Interferencias políticas Que han distorsionado Los procesos En el pasado El acceso A cargos Docentes Debe estar Determinado Por el mérito No por Lealtades Partidarias Si permitimos Que el clientelismo Continúe Ocupando El sistema Educativo Seguimos Hipotecando El futuro De Paraguay Manteniendo Un modelo Que premia A los allegados Y castiga A los preparados El MEC Tiene la obligación De demostrar Que Esta vez La transparencia Y la justicia Prevalecerán Sobre los intereses Políticos En conclusión El éxito De esta jornada De evaluaciones No solo dependerá De las calificaciones De los aspirantes Sino de la capacidad Del Estado De proteger Un proceso Limpio Y basado En la meritocracia Solo así Podremos garantizar Que quienes Lleguen A las aulas Sean Verdaderos Educadores Comprometidos Con la formación De los ciudadanos Del futuro Bienvenidos A Hablando Claro En Mundo Sol Hablando Claro Desde Oviedo Press 7 con 11 minutos 23 grados La temperatura En la ciudad De Coronel Oviedo Linda mañana Estamos teniendo En la mitad De semana Hoy miércoles 25 de septiembre Del año 2021